¿Qué hay web amigos? Antes de iniciar con el video no olvides dejar tu like y activar la campanita ya que eso me ayuda muchísimo crack Y pues bueno les hablaré de la habilidad del nuevo personaje Shiro y por qué la deberías de tener en tu combo Ya que no es una habilidad desechable como las de algunos personajes que han llegado al juego Totalmente basura como Jai Es horrible, me da asco solo verlo Combinación de dos personajes muy buenos del Free, Ayato y Moko Y ahorita me lo voy a equipar, lo voy a desbloquear y les diré por qué Se parece mucho a la habilidad de Moko que marca a un enemigo en el mapa Pero a diferencia de Moko el enemigo queda marcado cuando él te dispara y no cuando tú le disparas a él Además de que tiene una ventaja de que dura un segundo más que Moko Se parece mucho a la habilidad de Ayato pero solo porque rompe la armadura Y a diferencia de Ayato el tiempo que esté marcado el enemigo por Shiro Es como si no tuviera ni chaleco ni casco Obviamente esto con Shiro al máximo También deberían de utilizarlo con Wolf Rai, ahorita van a ver por qué También si ustedes siguen el AWM de daño deberían de equipárselo ya que baja de un T ¡Está bien! Ir a Mendela te explico Chequen en esta partida emparejé con botsitos pero nada más es para explicarles por qué es una de las mejores habilidades del juego Y por qué deberían de utilizarla con el AWM y con Wolf Rai Le voy a adelantar un poco en lo que tengo la habilidad de Wolf Rai al máximo Miren me voy a llevar el AWM para que vean cuánto pegan todas estas habilidades con... Miren aquí yo ya tengo la habilidad de Wolf Rai y hay una botsita Voy a dejar que ella me dispare para que se active la habilidad de Shiro Y vean cuánto daño hace con las dos habilidades juntas a pesar de que tiene chaleco al duro Y ahorita van a ver más ejemplos VAS 280 VI VAS MAR Y pues eso sería todo el video Espero te haya servido de algo Activa la campanita Deja tu buen like Y comenta crack ¡Ay, me he's beautiful!